...todas situaciones de una final, ¿eh? Sí, son todas finales. Estas llaves son todas finales y la tenés que tomar como cuatro. Como tal, ¿no? Y sabíamos que iba a ser duro, que ellos tienen... Si bien tenían una baja como la chancha Zárate y el central, que son los jugadores importantes también de ellos, tienen buenos carrileros, tienen un trato de pelota, y sabíamos que se iban a meter a lo mejor con una línea de tres, pero terminaba siendo una de cinco con los dos volantes por afuera. Se trabajó en la semana, se trabajó, tuvimos la distracción nomás de la pelota parada, que sabíamos que ellos la venían trabajando, pero como no estaba Zárate, se cambió, no dejamos el hombre libre que iba al punto del penal y nos sorprende con eso, son detalles que por ahí ocurrir para no llevarnos sorpresa, porque sabemos que van a ser todos los partidos duros, y bueno, ahora tenemos un viaje otra vez cansador hacia Rosario, que ojalá que traigamos algo bueno allá para definir acá en casa. Dos partidos, un primer tiempo y un segundo tiempo totalmente diferente. Y sí, el primer tiempo por ahí, los primeros minutos más nos hicieron el gol y se notó a lo mejor el nerviosismo de algunos chicos, ¿no? La presión de lo que es el entorno de un partido como este, y bueno, también la emoción de la gente que pide que el equipo salga adelante, que es entendible, entendible y creo yo que lo bueno es que no desesperamos en ese segundo tiempo y que no tuvimos ningún expulsado antes, solamente lo del Uro, que por ahí fue algo de una circunstancia que fue con el alquero, pero bueno, hicimos un partido, llevamos al triunfo y pasamos a la otra fase. Diego, ¿qué pasó al final? ¿Por qué terminó de la manera que terminó? ¿Qué viste? Yo creo que, bueno, el tema... El otro saluda, el 7 me parece a Franco, y le agarra la mano y le pega una peña de frente, de Cobarde. Cobarde y ellos, al ver que habían finalizado su torneo, creo yo que se querían llevar más jugadores de Tebrón, ¿no? Estuvieron muy informados, pero nosotros en todo momento metimos fealdad y creo yo que eso fue lo bueno para que el árbitro no siga echando a ninguno ni informando a jugadores que ya tenemos un mal ejemplo del partido con Akai, ¿no? ¿Era importante carmar a los jugadores de Tebrón para que no reaccione y no perder el próximo partido? Claro, claro, sí. Tenemos un mal recuerdo en Akai que nos tomaron de punto. Nos informaron cuatro jugadores y no teníamos nada que ver. Por ahí, si vos sos reincidente y te metés en los quilombos de esto, el árbitro señala y informa, ¿no? Pero bueno, Nico, los más grandes, tratábamos de ponerle calma a la situación para que no suceda eso y que vayamos lo más entero posible a Rosario, que es el partido con los Mieros. ¿Podieron hablar con el árbitro después del partido, después de todos los incidentes, a ver quién pensaba él, qué dijo? No, no, el árbitro es al malo. Yo creo que no hay que meterse con el árbitro. Digo por informes. No, no, no creo que haya nada. Eso, a lo mejor se va a manejar la diligencia. ¿Cómo está? Yo creo que ellos van a manejar para ver lo que es el árbitro, pero no creo que pase a Mallorca y que iremos lo mejor posible, recuperaremos mañana, pasado y ya algunos tenemos que dejar. ¿Cómo está Franco Flores? Y Franco está choqueado, choqueado por la piña. O sea, es un cobarde. Darte la mano y que te pegue es lo mismo que te pegue por la espalda. Porque te mide, te mide, te mide, te da la mano, te apeta y te pegue. Pero bien, recuperado, ahí ya calmaron a la familia, están los médicos trabajando con él y necesito un buen descanso, creo yo que para mañana pasado ya va a estar bien.